Saludos, se acercan las premiaciones del 39 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Ahora que también podemos vernos en los cines Yara y Chaplin, aprovecho para informarles a participantes y delegados las novedades de este año. ¿Me acompañas? En esta edición del festival se retomó la iniciativa de proyectar películas en el anfiteatro Varona de la Universidad de La Habana. Con esta sala serían más de 20 en toda la capital para que los realizadores compartan sus filmes. Nos encontramos en la Universidad de La Habana, justamente en el anfiteatro Varona, que es un centro patrimonial del cine cubano. Porque desde los años 40, José Manuel Valdés Rodríguez dictó sus conferencias de cine aquí, Arte e Industria de Nuestro Tiempo, y fundó el Cine Club de la Universidad. Yo soy recién graduado de Historia del Arte y como parte de mi proceso de adiestramiento estoy trabajando en la promoción y como profesor de cine estoy auxiliando al profesor durante la proyección y los debates de las películas presentadas. Tenemos una programación, por ejemplo, en este festival que va del día 11 al 15, con tres tandas diarias, tiene a las 10 de la mañana, a las 12 y media del día y a las 3 de la tarde. Es una experiencia nueva porque así la universidad tiene un espacio, incluso acá, como parte del Festival de Cine, y bueno, igual lo podemos disfrutar. Nosotros que estamos en el Saúl Delgado como escuela, también tenemos la posibilidad que está muy cerca, está muy asequible para nosotros. Por primera vez se va a entregar en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano el premio Pangea. Por eso quiero empezar por agradecer al comité organizador que nos permitió introducir un grupo de estudiantes de la Universidad Agraria de La Habana. Vienen representando esta universidad emplazada en Mayabeque, que van a estar mirando el sector en concurso de óperas primas. La Asociación Cubana de Audiovisual intenta, por todos los medios, ya sistematizar un poco la entrega en estos premios colaterales para el Festival de Cine y fomentar, por supuesto, la producción cubana, nacional, de la audiovisual, naturalmente. En estos días de festival, usted puede ver el filme Sama. Diego de Sama, funcionario americano de la Corona Española, se ve obligado a aceptar con sumisión cualquier tarea ordenada por los gobernadores que se van sucediendo, mientras él permanece. Un día decide sumarse a una partida de soldados e irse a tierras lejanas en busca de un peligroso bandido. Sama, filme que puedes ver en los cines del Festival. En la casa del Festival de Cine Sita en calle 12, esquina 19 en el Vedado, se reúnen los cineastas participantes y organizadores del evento en las tardes de Habana Club, una cortesía de Habana Cultura para el intercambio y la socialización. También durante las noches se mantiene abierto el Bar Esperanza, el último que cierra en el restaurante La Chorrera. Descargas con artistas de primer nivel. Descargas con artistas de primer nivel. Varias publicaciones se presentaron en la 39 edición del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. Títulos como Imagen de lo Sagrado de Raidel Araoz, Sara Gómez, un cine diferente de Olga García Llero, y una nueva edición de Memorias del Subdesarrollo, guión de Edmundo Desnoes y Tomás Gutiérrez Alea. Los cinéfilos ya cuentan para su colección con ejemplares como El Pidio Valdés, Los Inicios de Juan Padrón y El Cineasta que llevo dentro, 30 años de las revistas de cine cubano del crítico Fran Padrón, así como un número doble de las revistas de cine cubano, entre otros. Es un libro que recoge mis colaboraciones o un grupo de ellas, porque si no hubiera hecho falta mucho más espacio, desde mis inicios, mediados de la década de los 80, hasta prácticamente ahora mismo. Mi paso por esa revista que ha sido un intento también de reflejar la vida cultural y cinematográfica de todas estas décadas. El libro recoge las primeras historietas de El Pidio Valdés, que se publicaron en el año 70, 71 y 72, que son historias que no se habían publicado nunca más. En el marco del festival es muy bonito porque El Pidio Valdés es un personaje que yo creo que se proyectó hacia la gente a través de los dibujos animados. Plaza París es una película que habla de la paranoia que estamos viviendo en Río de Janeiro, en Brasil, y creo que el mundo habla del miedo, habla de violencia. Es un gusto enorme estar acá. Los perros es una historia acerca de cómo hemos cosechado la historia política en mi país, que indaga los límites éticos y el deseo sexual. Tiene muchas aristas, es una película con muchas esquinas. La verdad es que la experiencia de verla es lo primero a lo que invito a todos los amigos que estén viendo esta grabación. Es una película que habla de la historia de la vida de un trabajador, de un obrero en Brasil, que es un obrero que vive en la carretera, que se pasa por diversas y muy distintas ciudades. Mi película se llama Restos de Viento y es la historia de una familia que pierde al padre y la madre, en completa negación, le dice a los niños que el papá va a regresar. Es realmente un retrato sobre esta familia y el proceso de duelo que viven cada uno de los tres personajes. Soy la directora del documental Copacopan, que es una coproducción España-Brasil, y es el edificio residencial más grande de América Latina. El documental trata sobre la búsqueda de mi identidad, sobre la historia de la memoria de mi familia. Yo nací clandestino un mes antes del golpe de estado de Pinochet en Chile. La propuesta es soñar a toda costa, es un documental de 52 minutos sobre la vida y la obra del trabajador Augusto Blanca. Estoy muy contento con haber sido parte de este documental, de Exchange, que además es un material que llega en el momento oportuno, está enmarcado en la historia más reciente de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. El maestro artesano cubano Jorge Gil prepara en su taller los premios corales de la edición 39 del Festival Internacional de Cine de La Habana, que serán entregados este sábado. Si tiene algo de reto en este caso es haber escogido un metal como el bronce, fundirlo y convertir cada una de esas fundiciones que casi siempre están entre 25 y 30 en las ediciones, intervenirlas manualmente cada una de ellas para que se convierta en un trofeo que los premiados quieran tener en un lugar muy cerca. Este viernes serán anunciados los premios colaterales en el Hotel Nacional de Cuba. Numerosas asociaciones e instituciones reconocerán en ese momento las obras más afines con sus objetivos. Ese es el preámbulo de la jornada de clausura del 39 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, donde los cineastas galardonados recibirán el coral. Siga en nuestras secuencias toda la información. Nos vemos por aquí. Siga en nuestras secuencias. Siga en nuestras secuencias. Siga en nuestra secuencias. Gracias.